¿Qué pasa chicos? Bueno, nada, me gustaría hablar sobre este tema del COVID-19, el coronavirus, porque cuando empezó a surgir en One, a mí realmente me gustaba, me daba curiosidad, hacer gustar, ¿no? Pero sí que me daba curiosidad ver los vídeos de la gente de allí grabándose, hablando del tema, a ver, que yo no sé chino, no sé si me estaban engañando los que lo doblaban o no, pero me gustaba verlo, o sea, informarme. Y yo soy de Madrid, soy castizo castizo, y nada, os quiero decir mi caso particular, en el trabajo, trabajo en una empresa de muebles, pero la seguridad es máxima, estamos llevando guantes, estamos llevando mascarilla, nos han mandado una circular estos días de que en estas tres próximas semanas se van a multiplicar los casos, que debemos de tener más precauciones, que tenemos que limpiar la mesa con alcohol, tener mucho cuidado, estar a más de un metro y medio de la gente y tal, y bueno, pues aquí en Madrid, o sea, yo no voy a ser alarmista ni nada, pero sí que es cierto que la gente, siendo precavida o sintiéndose más segura o dejándose llevar, de igual las razones, han arrasado los supermercados, imagino que los repondrán, ¿sabes? porque tampoco es el apocalipsis, pero los mercados ahora mismo están desbordados. La sanidad de los hospitales, pues se están mandando muchos, yo no estaba en ningún hospital, pero se están mandando muchos audios de whatsapp y muchas cosas, vídeos y tal, de que los hospitales están saturados, de que hay plantas cerradas, de tal, pas cual, yo sinceramente no soy una persona aprensiva, ni estoy alterado, ni nada, porque tampoco tengo a ningún familiar, como pueden ser mis abuelos, que llevo lo que más quiero en el mundo y llevo una semana, semana y media sin darles besos y abrazos, ¿sabes? ya me estoy acondicionando a mi comportamiento y sí que es cierto que hay que quedarse en casa, yo por ejemplo ya no, o sea, quiero intentar tener el mínimo contacto con grupos de gente porque a lo mejor yo no lo noto, ¿vale? pero si se lo contagio a mis abuelos o lo contagio por ahí y se va contagiando como una bola, pues realmente sí podemos tener un problema. Yo no sé si vamos a acabar como en Italia, si se va a acabar, yo pienso que en dos semanas no se va a acabar, pero tampoco pienso que sea el apocalipsis, pienso que llegaremos a un punto máximo y de ahí pues iremos reduciendo y nada, lo importante es no colapsar la sanidad todos al mismo tiempo porque según he estado leyendo o viendo, o sea, no sé si estaré bien informado o mal informado, lo vamos a tener muchos, el problema es tenerlo todos a la vez. Así que esta es la situación de Madrid, que a mí me gustaría saber los casos particulares de la demás gente, qué pasa en vuestros puestos de trabajo, qué estáis viendo, si sois de otras comunidades me gustaría que me dijerais, o sea, en un comentario, nada, pues yo hago esto en mi trabajo, nada, pues yo tengo esto, o si sois de otros países, pues más todavía, sino simplemente por curiosidad, por hablarlo, ¿sabes? Aquí en Madrid ahora mismo pues ha parado la liga, yo juego al fútbol, o sea, las ligas más bajas, primera regional, preferente, segunda, tercera, pues están fuera también, ¿sabes? Se han suspendido dos semanas primera y segunda división nacional, pero la madrileña, la federación madrileña también está cerrada, a ver, yo creo que después de dos semanas no vamos a jugar igualmente, porque cada día hay más casos, yo estoy en el trabajo y de repente pipi, miro en el móvil, tal, infectado, tal, infectado, pasa esto, pasa lo otro, que al día de hoy, que yo no estoy alarmado ni preocupado, pero sí que es cierto que impresiona, ¿sabes? que vas con la mosca detrás de la oreja, tal, y pues eso, no estoy impresionado porque todavía no tengo a nadie de mi familia sufriendo ni nada, que por ejemplo coge mañana y lo coge mi abuelo, por ejemplo, que para mí es la desgracia más grande del mundo, y ya sí que, pues se acabó, pero vamos, cada día hay más infectados y tal, pero de momento la situación es esa, hospitales saturados, Mercadona, Sarramas, Lidl y tal, la gente se ha llevado todo y por lo demás en los puestos de trabajo, aunque no sean puestos, porque yo no trabajo de cara al público, la seguridad está siendo máxima porque hay miedo, la gente tiene sus empresas y si se queda sin trabajadores se deja de producir, pero es que también los proveedores tienen que ir, o sea que yo pienso que en unas semanas y tal, nos quedaremos todos parados, Dios quiera que no, y la crisis va a ser bastante económica, o a lo mejor no, ¿sabes? tampoco soy rappel, y nada, eso es lo que os quería decir, porque cuando salió lo de One y tal, todo el mundo estuvo viendo vídeos, está viendo un vídeo de Fran de la Jungla, en el que dice que el animal, el panganini o algo así, que es como un armadillo, ¿vale? que los utilizan para experimentar, aquí en Europa a lo mejor hemos experimentado con ratillas y eso, pues allí experimentaban con eso, y que desaparecieron como 100.000 panganini de estos o como se llamen, y que la gente allí en China se los come, o sea, los mete la freidora a 5 segundos o 10 segundos, y se los come, vamos, el vídeo está, ponéis en Youtube, Fran de la Jungla, os sale y os lo veis, es que yo tampoco os voy a estar aquí contando la vida, así que eso chicos, que si tenéis algún caso, lo que sea, o lo que hacéis en vuestro trabajo, me gustaría que lo pusierais, así que nada chicos, un saludo, y ya veréis como salimos de esta todos, así que nada, un besito cabrones.